¿El Madrid os vendrá bien o os viene mal? Habéis preferido cogerlo de seguido. Bueno, yo no sé si digo la verdad. Prefería de pillarlo de seguido, ¿no? Porque el último parón que tuvimos precisamente no fue muy bien, que fue el día que peleamos aquí contra el Raya. Así que bueno, ahora teníamos una buena inercia que eran 3 de 3 y ya digo que para mí personalmente me hubiera gustado que se jugara esta semana. Ya digo que no soy el que manda y hay que poner los horarios. El club ha anunciado que Jonathan pasa a formar parte de la primera plantilla. Es un jugador que conoce por el año pasado tú o con vosotros y que se desenvuelve por tu posición, ¿será una competencia mayor, imagino, a partir de ahora? No, será la competencia que he tenido siempre. Ya te digo que yo para mí no tengo competencia. Yo pienso que soy el mejor en mi puesto y que me lo tengo que ganar. A partir de ahí está claro que si hay algún compañero que se merece jugar antes que yo y que se lo gana, pues ya te digo que yo lo único que tengo que hacer es intentar ganármelo otra vez como haya pasado otras veces. No es la primera vez que me habría quitado el puesto, pero ya te digo que eso también te hace apretarte más y estrujar al máximo lo que tienes dentro para intentar recuperarlo. ¿Se te ha escuchado decir que...?